como cuando no te sirve la puerta bueno muchachas estamos listas nosotras quien es ella 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 una vuelta una taqueta cuanto tanque y los quien es ella vamos a poner un poquito de música para alegrarnos así nos quedo todo una fotito por aquí otra vamos a poner una foto aquí aquí para que salgan una, dos y facebook vayas tu vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar pero aparte que vienes ella aparte que vienes ella bienvenidos bailemos bailemos ya va a venir la sorpresa muchachas ya va a venir la sorpresa ey le tenemos algo preparado a la monica parte de la sorpresa vamos a bailar vamos a bailar miren el tanque miren el tanque contra la pared contra la pared contra la pared contra la pared la chiqui la chiqui no puede más arriba la chiqui tampoco la normita tampoco la que ella sí le ganó bicho la que ella también la sorpresa la sorpresa la chiqui lo volamos por la que ella no lo volamos por la que ella la ventura si suena con carma del lado la chiqui lo volamos por la que ella ¿Qué buscas, don? La viruta. ¿Dulce? La viruta. 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 No, no pueden contratar, somos expertas ya para hacer todito, todito, todito esto. La viruta. La viruta. La viruta. Les voy a dejar la invitación. La viruta. La viruta. La viruta. La viruta. La viruta. La viruta. La viruta.